El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a que de obtener el triunfo en las próximas elecciones, su gobierno buscará representar a todos, tanto a pobres como a ricos, y que se respeten las libertades. En la Ciudad de México dejó en claro que el gobierno debe representar a todos los mexicanos de todas partes, en lo cultural, en lo sexual, y se deben respetar las libertades. Por su parte y ante empresarios del sector turístico del país, el candidato presidencial de la coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, subrayó que la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México no debería estar en discusión, ni politizarse, y por el contrario seguir con las inversiones. En tanto, la candidata independiente Margarita Zavala invitó a los jóvenes de otras campañas políticas y a jóvenes en general a donar sangre a la Cruz Roja Mexicana este martes 8 de mayo. En un video publicado en sus redes sociales, llamó a los jóvenes a sumarse a su campaña Más por México, que consistirá en realizar diversas acciones sociales durante el tiempo que duren las campañas electorales. José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, consideró que los destinos turísticos del país hoy están bajo la amenaza de la inseguridad, por lo que planteó evitar que lleguen a manos de la delincuencia organizada, el dinero y las armas, tener más presencia disuasiva, más policía, mejor preparada y equipada. En la Ciudad de México apuntó que en los últimos años hay 500 homicidios más en los cabos, en la Ciudad de México, en Acapulco, en Puerto Vallarta y Cancún, de los que veían hace apenas una década. Finalmente, el candidato independiente, Jaime Rodríguez Calderón, se comprometió ante empresarios a trabajar para potenciar el turismo, con el apoyo de un secretario de Estado y con un empresario que conozca del tema para generar más empleos. La Ciudad de México señaló que hay que pacificar el país porque la gente ha dejado de ir a centros turísticos como Los Cabos, Acapulco, Nayarit o Michoacán debido a la violencia. Notimex